hola amigos como están soy stalin macías y hoy les traigo el tutorial de mujeres divinas la versión de los tres reyes para los que ya han visto mis tutoriales saben que yo lo hago por fragmentos y de ahí lo hago cada fragmento en tiempo real para que ustedes lo vayan haciendo conmigo se aprenden una parte cita del estribillo y yo le digo eso les quedaría así para ustedes también le pongan pausa el vídeo y de ahí lo hagan conmigo la canción está en la menor o mi menor re quinto comenzamos aquí en el primer traste de la segunda cuerda tocamos y jalamos si no le sale todavía esta técnica de jalar solo simplemente quitan el dedo nos vamos acá y volvemos a la segunda cuerda pero esta vez al aire o sea así eso es rápido vamos hasta aquí traste 12 de la segunda cuerda otra vez como les quedaría eso un punto muy importante estuve revisando algunos tutoriales de esta canción y veo que la hacen de esta manera suben así porque hay varios sonidos en esta canción pero no se dejen confundir porque son el re quinto y la guitarra también que hace después el re quinto entra y la guitarra entra después y eso hace que se escuche así pero en realidad el re quinto llega hasta aquí nomás nada más la siguiente parte es muy parecida a la de acá arriba pero es en la cuerda de abajo a diferencia que ya no es en el tercer traste sino en el cuarto así y volvemos a la primera cuerda y volvemos a la primera cuerda nos vamos acá al doceavo traste en la primera cuerda ojo con esto como les quedaría hasta ahora tenemos esto la siguiente parte empezamos aquí en la segunda cuerda del primer traste y hacemos una escala cromática y nos vamos aquí al segundo traste de la primera cuerda y a la segunda cuerda con el cuarto traste luego avanzamos acá sería en el séptimo traste sería en el séptimo traste repito repito de manera rápida les quedaría así entonces lo que tenemos hasta ahora es esto en la segunda parte repite la misma frase de la primera pero hasta ahí nomás ahí viene la parte que es un poquito complicada pero en realidad es muy fácil solo que lleva mucha velocidad hacemos aquí y hacemos segunda, tercera y segunda cuerda al aire estando acá bajamos inmediatamente bajamos inmediatamente a la primera cuerda y al mismo sistema en este caso la primera y la segunda cuerda son al aire bajamos hasta aquí todo eso rápido te quedaría así hasta ahí nomás empezamos aquí en el segundo traste de la segunda cuerda y bajamos a la primera cuerda aquí y resbalamos el dedo hasta acá sería el octavo y el décimo traste la parte final te quedaría así y si te gustó este vídeo no olvides darle like y darle al botón suscribirte si no te olvides por nada del mundo ya que así de esa manera sabré que te está gustando que suba más vídeos y te gustaría que suba más y más y más si tienes alguna petición en especial déjalo en la caja de comentarios así que muchas gracias nos vemos y